El tema que nos convoca en el día de hoy, a ver, nosotros te venimos haciendo notas de hace mucho tiempo, no me acuerdo cuánto, pero hubo siempre dos temas que vos abordaste de manera profunda. Una fue el transporte público, recuerdo que te rompieron la nariz a la salida de una sesión cuando, ¿qué era lo que se estaba votando? ¿El pliego del transporte público de Paseco? El pliego, no se votó. No se votó ese día. Hubo un escándalo esa sesión, hay una foto que anduvo circulando por todo lado con vos con todo sangrando, hablando con José Luis Barreiro, no me acuerdo que otros concejales estaban ahí en la puerta. Y el otro tema tiene que ver con la basura. La basura. Esta semana, no, la semana pasada se dio, bueno, entre gallo y medianoche, vos me lo habías dicho el martes cuando vino Sergio Massa, yo te decía, yo no lo vi en la orden del día, que estaba la prórroga del contrato de la empresa del Trébol por dos años más. ¿Por qué no lo habíamos visto? Porque estaba con un enigmático título que decía, intendente municipal sobre requerimiento administrativo. El que no leía el expediente, no sabía de qué se estaba tratando. Vos me lo habías anticipado y yo te dije, no, pero mirá que no estoy... Yo leí la orden del día, no había nada. Bueno, finalmente quisieron tratar ese expediente. Esto convocó, bueno, muchas idas y venidas, muchos rumores. Es así que el miércoles pasado el presidente del Consejo Deliberante, Horacio Chiquet, brindó una conferencia de prensa al respecto. Movilizaron ustedes ese miércoles, no hubo sesión, solamente dos concejales ingresaron, que fue María Fábregas y Jorge Cartofel. Después de los otros 22 concejales no hubo noticias. Pero, ¿cuál es el tema que ustedes apuntan con la extensión del contrato del TREVOR? ¿Cuál es específicamente la postura que tienen ustedes? No, primero que nos parecía y nos parece que es una irresponsabilidad intentar resolver cuestiones que le corresponden a la próxima gestión. Por lo pronto nos parecía, lo hemos dicho muchas veces, nos parecía una locura intentar definir dos años de la próxima gestión, es decir, el 50% de la próxima gestión del contrato más caro que tiene el municipio, que se lleva casi el 20% del presupuesto municipal, cuando los plazos no estaban ni por asomo agotados. El contrato vence en julio del 2020. Eso es lo que despertó la suspicacia. Si a eso le sumamos que el expediente atravesó cuatro secretarías en 11 días, cosa que es sui generi en Moreno, cualquier vecino que inicie un expediente en la municipalidad de Moreno sabe que tarda muchísimo más en pasar de una secretaría a otra. El expediente con nombre de requerimiento administrativo, sin atravesar ninguna de las comisiones de tratamiento interno del Consejo Deliberante, es decir, sin dictamen de comisión, de lunes para miércoles. Había una serie de cosas que despertaron la suspicacia e hicieron que intentemos poner en estado público un tema que a las claras estaba que no pretendía ser público. Entonces, lo que se generó fue primero una concentración en la puerta del municipio, donde sesiona el Consejo Deliberante, con la idea de que podamos observar y hacer público lo que creemos que debe ser público, que es un debate sobre un contrato y un servicio que compromete cuestiones de la vida pública de Moreno. Lo que pasó fue que no hubo quórum, algunos bloques anticiparon que no iban a dar quórum, estoy pensando, por ejemplo, en el bloque del Frente Renovar, que dijo que no estaba de acuerdo con la forma en la que se iba a tratar y anticipó que no iba a dar quórum, que no iba a dar quórum su bloque. Después, no hubo quórum, efectivamente, porque el resto de los concejales, salvo estos dos que vos nombraste, no asistieron a la sesión. Yo escuché a algunos concejales en particular planteando que por la movilización o por la concentración no habían podido ingresar al recinto. Digo, esto se da por tierra con la palabra de quienes sí estuvieron en el recinto, que dijeron, mira, no tuvimos ningún problema en ingresar. Porque además no era para nada el objetivo impedir que ingresen. Lo que intentamos hacer y creo que logramos hacer fue poner en estado público lo que estaba pasando. Que la comunidad de Moreno se entere que había una intención de definir dos años de la próxima gestión que le corresponden definirlos a la próxima gestión. En el caso de que, como creemos nosotros, la próxima gestión sea la de Mariel Fernández, nosotros además planteamos que tenemos que poder discutir con la comunidad. que para nosotros es importante que lo público sea realmente público, que la comunidad pueda participar de discutir un sistema de tratamiento de los residuos. Lucas, me lo mandaste inclusive al pliego de licitación de la empresa El Trebo, que fue aprobado en el 2014 bajo la gestión de Mariano Hues, que hoy Mariano Hues acompaña el espacio de Mariel Fernández. No eludimos ningún tipo de información al respecto. Digo, ¿qué plazo legal tiene la empresa para pedir una prórroga del contrato? Digo, ¿son seis meses? ¿Son tres meses antes del vencimiento del contrato? ¿Cuánto tiempo puede la empresa pedir la extensión del contrato? Justamente por una certeza económica en la administración de la empresa. La empresa puede pedirlo en el plazo nunca antes del año de vencimiento del contrato y tiene 180 días antes para resolverse. ¿Qué pasa si, por ejemplo, para... Estamos en 10 de enero, 10 de enero como plazo perentorio, si se quiere. Si lo pide, por ejemplo, el 30 de enero, ¿es temporáneo? ¿No lo puede pedirse? No, no. ¿Cuál es el tema? Lo que se hizo no era ilegal. No, no, no. Eso tiene que quedar claro porque la empresa tiene derecho legítimo a pedir la prórroga. Lo que nos parece, digo, por eso, fuera de lugar, es la definición política. Digo, que ya no solamente la advertimos o la sospechamos nosotros por la forma, sino que el propio presidente del Consejo Deliberante dijo, me pidió el intendente específicamente que yo incorpore esto a la orden del día, aunque yo no estaba de acuerdo. Lo dijo... Yo sí lo dijo en la conferencia de Prisa Chica. Bueno, sí. Yo, primero, es cuestionable que esa definición no haya sido pública en ese momento. Digo, porque, digo, con el diario del lunes, yo escuché al presidente, digo, lamento que se haya sentido presionado por la movilización. Sí, igualmente Chiqui no estaba en Moreno... No, no, no. Lo escuché y sé que ese día no estaba porque, de hecho, fue uno de los que no se hizo presente. Pero, digo, el planteo de que la movilización presiona a los concejales al mismo tiempo que el planteo de... El intendente me pidió, aunque yo no estaba de acuerdo, que incorporé esto a la orden del día y lo incorporé, es al menos un poco contradictorio conceptualmente. Digo, que la sociedad, que la comunidad, presione a sus representantes para conocer información que debe ser pública, en principio no está mal. Igualmente yo considero que eso no tiene el menor análisis porque... Es como pasa en el Congreso. Cuando se vota algo importante en el Congreso, la gente se concentra afuera para escuchar a sus legisladores. No, no, pero aparte hay una cuestión. Digo, a ver, todos movilizan. Recuerdo que con el tema de las tarefas de los servicios públicos, Festa llevó adelante una movilización a Edenor, y Edenor podría decir exactamente lo mismo. Creo que no es, no es... Ya creo que es un tema agotado, cada uno va a tener su visión. Yo lo que planteo es... Digo, tenía plazo. Entonces queda claro que la empresa puede pedir dentro del año, a los seis meses, en cualquier momento, una prórroga del contrato. Y también, como ha sucedido en otro tiempo, con el contrato anterior, se puede prorrogar de hecho. Que hubo una prórroga de hecho de tres meses, después se hizo una ordenanza que retrotraía el plazo al final del contrato, y ahí estuvo una de las primeras prórrogas antes del último pliego, que es el que estaba diciendo... Sí, que fue durante la gestión de Andrés Arregui, que en ese momento el contrato era en nueve años y se prorrogó por tres. Exacto. Entonces digo, el cuestionamiento es hacia la definición política. ¿Por qué? Porque creemos que quien asuma la conducción del distrito, a partir del próximo 10 de diciembre, tiene que tener plena libertad para definir cómo abordar los servicios públicos. Cuando estamos hablando además de un servicio público, que es tan polémico en Moreno, porque hay mucha basura, porque estamos llenos de basurales de acero abierto, tenemos que tener la posibilidad de debatir, y nosotros además apuntamos a poder debatirlo con la comunidad. Ese es un elemento central. Por eso yo incorporo el elemento de cómo la alarma que se generó por la presencia de la gente en el Consejo. Nosotros queremos que la comunidad participe, y eso no tiene que hacer. Yo escuché al candidato de Cambiemos casi como en modo picheto, picheto hablando de que el que tiene dos departamentos va a tener que entregar uno a la corona. Bueno, yo escuché al candidato de Cambiemos decir, guarda las empresas, guarda los trabajadores, porque esto... La verdad que no. Digo, el presidente Macri está convocando una movilización para bancar su gobierno, y eso no asusta a nadie. Bueno, ¿por qué? Cuando la comunidad quiere observar lo que hacen sus representantes, empiezan las alarmas. No tiene que ser un lugar de privilegio el lugar del legislador, la legisladora, el lugar del funcionario. Tiene que ser un lugar de responsabilidad. Y si es responsabilidad pública, debe ser público su accionar. Nosotros queremos ir a un esquema en el que lo que votan los concejales, lo que piensan los concejales, lo que hacen los concejales, como corresponde por carga pública, sea público. Entonces, no nos tiene que asustar ni comprometer la idea de que haya gente mirándonos. Y ese tiene que ser un esquema también de control del ejercicio de los servicios públicos. Yo escuchaba, perdón, la nota anterior, el rol de la comunidad en el control y en el abordaje, lo que está pasando con la infraestructura escolar, fue clave. Fue clave. Nuestras comunidades educativas marcaron un camino de cómo hay que ejercer el control ciudadano por sobre los funcionarios para que efectivamente realicen sus tareas. Bueno, nosotros queremos fortalecer esos ámbitos de control ciudadano, de acercamiento de la comunidad a las instituciones, y eso va a llevar mucho debate. ¿Por qué? Porque hay una costumbre histórica en que el rol del funcionario o el rol del legislador, en este caso, es un rol de mucho privilegio. Sí, es una cuestión sistémica. Cuando empezás a ostentar el poder, digamos, la participación popular, la empezás a mirar de río ojo porque no te termina con... Bueno, ese es un desafío de la política. Nosotros nos tenemos que comprometer con abrir las puertas a la participación para que nos puedan controlar. El 27 de octubre, supongamos, resulta electa Mariel Fernández como intendenta de Moreno. Asume el 10 de diciembre, ¿no? Digo, ¿qué va a pasar el 28? Porque, digamos, asumen el 10 de diciembre y tienen un mes por delante para prorrogar, llamar a una nueva licitación. Digo, ¿qué va a pasar? Porque hablás de participación popular. Vamos a consultar a los sectores. Pero te quedan dos meses. No, 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 no. No, yo no... Más allá de que, a ver, los reclamos contra la empresa recolectora de residuos son constantes, no pasan todos los días en lugares donde tienen que pasar todos los días, se le aplican multas que no sabemos nunca cuáles son porque cuando van al otro día a controlar si pasaron o no pasaron, ya pasaron y te comieron un día. Digo, ¿cómo van a hacer en estos dos meses, si es que resulta electo el 27 de octubre, para consultar a la comunidad qué es lo que van a hacer? No, no, pero nosotros no hablamos de un esquema de plebiscito permanente. Nosotros hablamos de participación real de la comunidad. Por ejemplo, nosotros tenemos que garantizar que ese contrato se cumpla. ¿Por qué? Porque el objetivo del servicio público, recolección de residuos, es que Moreno esté limpio. Y hoy Moreno no está limpio. Entonces, tenemos un contrato que tiene un vencimiento el 20 de julio y que tiene un montón de cuestiones que garantizar y el rol del Estado es velar porque ese contrato se cumpla. Entonces, a nosotros lo que nos interesa, y me parece que no es esquivarle a la jeringa, como decimos en el barrio, sino es plantear el otro costado del debate. Es poder discutir un sistema de tratamiento de los residuos. Nosotros tenemos la tarea... Sí, pero no se dan los plazos. Sí, sí dan los plazos. Porque nosotros tenemos que emprender un camino, por ejemplo, de empezar a reducir la cantidad de basura que emitimos. Es una cuestión cultural. Sí, es una cuestión cultural, pero que no se emprendió. Y no la cambiase. Pero no se emprendió. Todavía no podemos decir que es un fracaso, porque no se ha tenido la definición política en estos cuatro años de gestión. Por ejemplo, yo escuché al Intendente hablar de que iba a ir hacia otro sistema. Sí, sí, le hicimos la nota a nosotros y le reclamamos cuando... Pero no empezó ese otro sistema, porque no estuvo el proceso de capacitación, no estuvo la construcción de los espacios de promotores ambientales, no estuvo la convocatoria a las instituciones, como la que tuviste en el, creo que es, primero o segundo bloque, que están trabajando con ideas del reciclado, de la separación en origen, de la recuperación, de la generación de trabajo. Bueno, hay muchos más actores que hay que sentar a la mesa y debe ser el Estado quien regule esa mesa. Bueno, ese es el camino que nosotros queremos emprender. A ver, los tiempos no deben ser estrictamente la principal preocupación para apretar todo y tener que no discutir lo que queremos discutir. Por lo tanto, ustedes no descartan que pueden prorrogar el contrato del trevo por dos años. Eso es una definición que tomará... Pero por eso no se descarta, no estoy diciendo que me digas qué es lo que van a hacer, sino no se descarta. No, yo creo que hoy nosotros, fuera del Estado, es irresponsable descartar o afirmar sobre el desconocimiento. ¿Por qué digo sobre el desconocimiento? Porque, por ejemplo, no conocemos el Estado contable del municipio. Eso debe, es una facultad de quien sea electo intendente el 27 de octubre. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué decimos nosotros? Que lo que tenemos que lograr hacer es, primero, que en la agenda pública sea una prioridad el debate sobre un nuevo sistema de recolección de residuos, de tratamiento de los residuos, con un perfil de cuidado del ambiente, hoy es la huelga mundial por el ambiente. Bueno, afortunadamente empieza a estar en las primeras planas de la televisión y en la agenda pública el tema del cuidado hacia nuestra casa común. Bueno, eso tiene que ser un eje transversal de la gestión, que creemos que es una deuda de la gestión, en general, de los gobiernos municipales y de la historia de Moreno. Nosotros tenemos río, tenemos espacios que tenemos que cuidar muchísimo y promover. Bueno, en ese plano transversal del debate debemos discutir un sistema de tratamiento integral de residuos. ¿Qué es lo que sucede con estas cosas? Bueno, ¿cómo se pone en agenda el tema del rol del Estado en relación al contrato? Y se pone en agenda cuando aparece esta idea de de lunes a miércoles discutir una prórroga que no tenía vencimiento inmediato. Bueno, ¿por qué no pensar en que ese proceso de transición, que el propio intendente, que el propio intendente anunció, primero salió anunciando un proceso de transición pacífica, ordenada, integrada, y a los cinco minutos estaba enviando una prórroga con otro nombre. Ese proceso de transición debe hacerse con un debate. Eso se puede, eso se puede encarar de cara a la sociedad. Bueno, ¿por qué no debatimos qué sistema de recolección merece nuestra comunidad que tiene 182 kilómetros cuadrados, 155 barrios, 17.000 cuadras, 11.000 de tierra, que tiene una zona hoy que está a cargo del Estado municipal y que también es deficitaria y que hay que lograr garantizar que esa sea la mejor de las zonas en este esquema? Bueno, ese es el debate que tenemos que encarar. ¿Qué sucede si se vota la prórroga como la querían votar? Todo ese debate queda trunco por el 50% de la gestión que viene. Por eso era una fatalidad hacerlo así. Nosotros queremos poder discutir con la comunidad. No es un concepto vano o difuso. Discutir con la comunidad es que lo público debe ser público y si lo público es público, vamos a poder participar de un debate mucho más franco. Cuando se vota una prórroga con el contrato más importante que tiene el municipio, de lunes a miércoles, sin dictamen de comisión y con un número de expediente que no comparte con la sociedad lo que se está tratando, anulamos una posibilidad de un debate que creemos que Moreno merece, que Moreno necesita, pero además que es uno de los elementos por los cuales la sociedad rechazó la gestión actual también. Entonces, es una responsabilidad muy grande encarar el debate acerca de cómo debe ser el sistema de recolección. Lucas, una de las cosas que hizo Chiquet, por último, este expediente, esta orden del día que no fue tratada en la sesión pasada, va a ser tratada en la próxima sesión que creo que es 2 de octubre, miércoles 2 de octubre. Ese expediente va con la orden del día. Chiquet deslizó, dice, yo creo que va a ir a comisión, lo van a mandar a comisión. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque, a ver, yo le pregunté, a ver, si levantan la mano todo y lo aprueban, lo aprobaron, por más de lo que él puede llegar a pensar que lo pueden mandar a comisión. Bueno, a ver, nosotros lo que insisto con esto, el esquema que nosotros planteamos de hacer público lo que estaba pasando, también tiene que ver con poder escuchar las distintas voces. Yo escuché muchos concejales que dijeron, nosotros no estábamos de acuerdo. Perfecto. Me pone contento que haya quienes tengan esa responsabilidad pública. Bueno, que esté la oportunidad. Evidentemente, cuando se cae el quórum, si no se retira el proyecto, en la próxima sesión debe tratarse como estaba la orden del día. Yo escuché al presidente plantear que se enviaría a comisión, en este caso, a la comisión especial, que se creó específicamente para el seguimiento de ese servicio y que no tuvo un funcionamiento estable, ni tampoco resultados. Bueno, ¿por qué no discutir con la sociedad de Moreno ese requerimiento, que es un requerimiento de la empresa, legítimo, legal, que es una definición política del intendente, que tiene que poder conocer la comunidad, que la definición política del intendente es enviar eso al Consejo Deliberante, y que también los concejales están en su derecho y en su responsabilidad de poder definir. A mí me parece interesante también reflexionar respecto de algunas situaciones que fueron pasando, respecto de las paritarias municipales, hay un elemento como argumento para plantear la imposibilidad de definir las paritarias municipales respecto del pacto fiscal y la responsabilidad fiscal por el no compromiso de los próximos ejercicios. Si ese concepto se interpreta y se aplica a la misma lógica de la prórroga, quizá hasta podría anularse la idea de empujar ese debate, porque es el mismo concepto del compromiso del ejercicio siguiente, conceptualmente hablando. Ahora, para mí es interesante lo que pasó, ¿por qué? Porque nosotros logramos una victoria en las PASO hablando de la necesidad de construir otro diálogo entre la política y la comunidad, y otro nivel de protagonismo de la comunidad en la toma de decisiones. Antes de que nos toque asumir, porque nosotros estamos convencidos que Mariel Fernández va a ser la próxima intendente de Moreno, nosotros correspondimos ese mensaje que nos dieron las urnas. Cuando tuvimos la duda respecto de cómo se estaba tratando un tema público, ejercimos el derecho a hacerlo público. Y no dudamos en eso, y nos convocamos, y fue plenamente pacífica. Yo escuché cada barbaridad que nosotros, un poco más que no íbamos a la toma de la bastilla, y la realidad es que llegamos y la municipalidad estaba cerrada, y no hicimos ningún gesto de entrar, y no hubo quórum, y si había quórum y había sesión, nosotros queríamos escuchar qué pasaba con la sesión. En ningún momento ni siquiera nadie se arrimó a la puerta con intención de entrar, en absoluto. ¿Por qué? Porque lo que planteamos es que toda la comunidad tiene el derecho y la política tiene que hacer un esfuerzo grande para que ese derecho se consagre, de saber qué es lo que está pasando con sus representantes. Ese tiene que ser un perfil de la gestión. Cuando se trata de un tema público, hacer todo lo público posible es una locura. Por ejemplo, hoy que estamos en la era de la velocidad y las nuevas tecnologías, seguramente no. Hay mucha gente que está mirando esta nota por streaming. Bueno, el Consejo Deliberante no tiene streaming. A esta altura del partido no tenemos una página, un lugar en donde podamos ver en vivo y en directo las sesiones del Consejo Deliberante. Tener la posibilidad, por más que la gente no lo quiera. Bueno, después cada uno decide. Ahora, si tuviéramos esa posibilidad y la sociedad empieza a recibir con más precisión la información de qué es lo que se está discutiendo dentro, yo estoy seguro que cuando se tratan temas de interés público de mucho volumen, como es la recolección de residuos, habría mucha gente dispuesta a mirar lo que está pasando dentro. Y nosotros tenemos que garantizar esa posibilidad. ¿Por qué? Porque la barra del Consejo Deliberante alberga 30 personas. La barra, que cuando decimos la barra, es el lugar donde... El lugar, sí, perdón. Porque por ahí se puede malinterpretar. La barra es el lugar donde el público, el vecino... El espacio tribuna. El espacio tribuna, que coloquialmente suele llamarse barra, alberga 30 personas. En Moreno somos 600.000 habitantes. Es imposible que la comunidad de Moreno pase por el espacio de sesiones de sus representantes en una gestión. No dan las sesiones para que si van 30 cada vez, cada sesión, pasen todos los vecinos de Moreno. Entonces, es imposible que en ese contexto y con esas condiciones sea realmente público. Si tenemos la tecnología a nuestra disposición, ¿cómo no vamos a tener un ámbito en el cual no haga falta estar ahí para poder ver lo que está pasando ahí? Sí, aparte que no es privativo el costo de poder transmitirlo tampoco. Es una cámara. Técnicamente lo podemos... A ver, hay un partido de fútbol que no se transmite por cómo Macri ha decidido reprivatizar el fútbol y no falta el que filma la tele y lo transmite en vivo, con escasísima tecnología. Entonces, digo, si eso se puede hacer para sortear una locura como es la privatización del fútbol, ¿cómo no se va a poder hacer poner una cámara y transmitir en vivo lo que están votando, hablando, opinando, definiendo los representantes de nuestro pueblo? Y aparte queda el registro público.